El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a través de sus redes sociales a México deportar a los integrantes de la caravana que se encuentran en la frontera entre ambos países. En un tweet, el presidente estadounidense afirmó que estas personas son criminales de sangre fría. Agregó, México debería mover la bandera que agita a los migrantes, muchos de los cuales son criminales, de vuelta a sus países. Háganlo en avión, en autobús, háganlo de la manera que quieran, pero no van a ingresar a los Estados Unidos. Si es necesario, cerraremos la frontera de forma permanente. Congreso, financiará el muro. México, sud, move the flag waving migrants, many of whom are stone cold criminals, back to their countries. Do it by plane, do it by bus, do it anyway you want, but they are not coming into the U.S.A. Where will clog the border permanently if need be? Congress, fund the wall, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, no gubember 26, 2018. Las declaraciones de Trump fueron a partir de que el día de ayer, ante la movilización de contingentes de migrantes centroamericanos en la ciudad de Tijuana, la administración decidió cerrar temporalmente la garita de San Isidro, la más transitada del mundo, y arrojó gases lacrimógenos para dispersar a los migrantes. Por su parte, Kirstjen Nielsen de la DHS afirmó que los inmigrantes agredieron a los elementos de seguridad ubicados en la frontera con México, por lo que sostuvo, el DHS no tolerará este tipo de ilegalidad, y no dudará en cerrar puertos de entrada por razones de seguridad pública. Perseguiremos judicialmente con todo el peso de la ley a cualquiera que destruya propiedad federal, ponga en peligro a nuestros operadores y viole nuestra soberanía, expresó. Desde el jueves, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que no se permitirá el acceso de los miembros de las caravanas de migrantes centroamericanos a territorio estadounidense, con información de Radio Fórmula, El Financiero y La Razón Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments